de la revolución mexicana en Isla Mujeres, recordó el heroico movimiento por la democracia y la libertad que no se quede en la historia, sigamos avanzando para disminuir la desigualdad y luchar por nuestros ideales. En más noticias, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General impulsan una estrategia de interconexión tecnológica que consolida el Sistema de Información Estatal de Seguridad Pública. En más noticias, Aeroméxico y su filial Delta Airlines ofrecen 45 rutas disponibles entre México y los Estados Unidos para esta próxima temporada decembrina, siendo Cancún el destino con mayor conectividad. En más información, al llegar a los más de 100.000 muertos por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hacer un cambio en la política para atender la pandemia, pues aseguró que lo que se ha hecho ha dado resultados y destacó que el trabajo realizado por las autoridades sanitarias, como el Instituto Secretario Hugo López-Gatell, ha hecho un buen trabajo. Dijo que ha sido extraordinario. En más información, aumenta la pobreza laboral, llega al 44.5% en el tercer trimestre de 2020. Informó el Coneval que de un total de dos entidades federativas mantuvieron niveles de pobreza laboral por encima del 45% en julio, agosto y septiembre. La pobreza laboral de los hombres ocupados presentó un aumento de 2.0 porcentuales. El gigante farmacéutico chino Sinopram, que desarrolla una vacuna contra el coronavirus, ha asegurado que ya ha suministrado el producto alrededor de un millón de personas en el país asiático, sin que por ahora se hayan detectado efectos secundarios graves. En los deportes, el Tribunal de Arbitraje confirma la suspensión de ascenso y descenso de los clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y CFE Corref Caminos, tendrán que pagar el total de los gastos procesales originados. Y en los espectáculos sin perdón, Eleazar Gómez no tuvo libertad y lo regresan al reclusorio. Hasta aquí las noticias, nuevamente nos vemos a las cinco de la tarde.